Música Vengo a nombre de todas las diputadas federales del Grupo Parlamentario del PRI a someter a consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo con carácter de urgente resolución bajo las siguientes consideraciones. La desafortunada saga de comentarios en torno a los hechos en que seis jóvenes españolas y una mexicana sufrieron un ataque contra su integridad independientemente de su nacionalidad se trata de mujeres y además se trata de una violación. Y ello nos remite a la sabia reflexión atribuida al célebre escritor inglés William Shakespeare que dice Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Ires y venires, dichos y desdichos. En un penoso va y ven que ilustra con todos sus matices el lamentable espectáculo que ofrecen quienes no cultivan el sano hábito de hacerse responsables de lo que dicen. No hay lugar a la interpretación. Ni buena ni mala. Sucede en cualquier parte del mundo fue la cínica y misógina declaración de quien para vergüenza de las y los guerrerenses ostenta un cargo público. En numerosas ocasiones, desde esta misma tribuna, hemos reclamado un trato respetuoso para las mujeres, especialmente para aquellas que son víctimas del delito. Con indignación vemos que persiste la ligereza. Es preciso reconvenir al orden al alcalde de Acapulco, no sólo para que se abstenga de los desafortunados comentarios que revelan su fatuidad, frivolidad, irresponsabilidad y misoginia, sino que evite también las especulaciones sobre si el delito fue perpetrado por miembros de la delincuencia organizada o por delincuentes comunes. Desde aquí, le hacemos un enérgico llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a la conciencia para evitar que cualquier dicho pueda comprometer el desarrollo de las investigaciones. Con sobrada razón, Mario Luis Fuentes señaló que la política, en tanto que práctica civilizatoria, no puede ser entendida como ajena al lenguaje de quienes son los responsables de su conducción cotidiana. El lenguaje, debe decirse una y otra vez, es mucho más que las palabras y signos que utilizamos diariamente para comunicarnos. Constituye, en esencia, la posibilidad de ser y de comprometernos como parte de un mundo y, con ello, como parte de la comunidad humana. De hecho, hay quienes afirman que la política solo pudo surgir anclada en un lenguaje y, por ello, en complejos sistemas rituales, simbólicos, religiosos y culturales, todos sintetizados en palabras y conceptos que transportan visiones del mundo y la vida. La vulgarización de la política comienza con la vulgarización de la palabra, nos advertía el poeta Paz. Y por esa razón es doblemente importante estar atentos, no solo a lo que se dice, sino sobre todo a cómo se dice. No hay palabras inocentes. Hablar es decir algo sobre el mundo. La realidad social o la subjetividad personal. Pero es también, ante todo, decírselo a alguien, entrar en relación con él. Así nos podemos explicar, entonces, la ingobernabilidad en que se encuentra inmerso Acapulco, tan evidente como la incapacidad que Luis Walton tiene para gobernarse a sí mismo. De ninguna manera es tolerable que en ningún rincón del mundo se ejerza violencia en contra de las mujeres. Condenamos y repudiamos la agresión perpetrada en contra de las turistas españolas y en contra de nuestra conacional, como condenamos la agresión y doble victimización que el alcalde de Acapulco ha hecho de ellas con sus palabras. En razón de lo anterior, sometemos a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 62ª Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados condena enérgicamente la grave agresión en contra de seis turistas españolas ocurridas el lunes 4 de febrero del año en curso en un conjunto de pequeños búngalos llamados Casa de la Playa Badaje ubicados en San Andrés, Playa Encantada, que corresponde a la comunidad del podrido perteneciente al municipio de Acapulco de Juárez. Segundo, la 62ª Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades del Estado de Guerrero a la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables. Tercero, se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a efecto de que conozca del caso referido en el punto primero del presente acuerdo a efecto de que realice las acciones conducentes. Cuarto, se cree una comisión especial para dar seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Guerrero en torno a la agresión perpetrada ya referida. Ocurrida el lunes 4 de febrero del año en curso en la comunidad del podrido perteneciente al municipio de Acapulco de Juárez. El objeto de la comisión especial será el que deriva de su denominación a través de todas las acciones conducentes en el marco de las atribuciones conferidas a esta Cámara de Diputados. Esta comisión funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones se establecen en el reglamento y en la ley orgánica de la materia, así como también deberá estar integrada por diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión entre la integración del Pleno y su conformación. La comisión durará el tiempo en que el objeto de su creación siga vigente. Es cuanto, compañeras.